A primeras horas de la tarde, un equipo especial a base de ozono procedió a la desinfección de los vehículos de la Policía Boliviana. Es una unidad de tratamiento que ha empezado en lo que es en España, en Madrid, donde al utilizar los dos equipos, en 10 minutos, se llega a desinfectar todo el interior del vehículo. Esto hace gracias, como dije, a la empresa, que está acá con el señor Bendaño. Para que funcione este equipo a base de ozono, se necesita meter todo el aparato dentro del vehículo y prenderlo para que así elimine el 99% de las bacterias y virus que existen en estos. Todos los que decidan tener que eliminar virus, hongos, bacterias, todo lo que puedan tener al interior del vehículo y también a los conductores de la Inversar, ellos también se desinfecten al total. Entonces estamos ya trabajando con este nuevo sistema para que todos los efectivos policiales que están al interior del vehículo regresando el patinaje respectivo a las 24 horas del día también puedan contar con este elemento de desinfección.